¡Gracias! 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 Oye, mujer Yo me enamorando de ti Y say, olá a mí Yo me salve conmé y soledad Oye mujer lo que he conquistado Dios es amor y no decir lo que yo le partí lo que es amor Oye mujer Oye Oye mujer 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 ¡Oh, oh, 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 oh! Buenas noches, nos despedimos, que alguien tenga su casa hasta el domingo. ¡Buenas noches! Buenas noches, nos vemos. ¡Gracias!